Continúa a 800 metros Continúa a 1 kilómetro Ay, pero ¿por qué no le hagan más por acá? Ay, mira esa gente que ve Todos ellos van a entrar, no creo Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Esta vez recorriendo el museo y la capilla y todo lo que está en Città de Vaticano Todo lo que nos permitan, acabamos de llegar nuestro último fin de semana en Italia Así que decidimos aprovechar para venir Así que, ¡bienvenidos! Estamos haciendo la fila, esperando la entrada Abren a las 9 de la mañana, nosotros llegamos a las 7 y media, 7 y cuarto más o menos O sea, ya esperamos que abran puertas y entran Sí, porque casi la metí La sala del pináculo Es una de las salas más destacadas del Museo Vaticano en Roma Esta sala, alberga una importante colección de pinturas del Renacimiento y del Barroco Que incluyen obras maestras de artistas como Rafael, Tiziano y Querevallo La sala fue construida en el siglo XV Y ha sido utilizada para diversos propósitos a lo largo de su historia Durante el siglo XVIII, el Papa Clemente XIV Ordenó que la sala fuera utilizada para la celebración de conciertos y actuaciones teatrales En el siglo XIX, el Papa Gregorio XVI Ordenó que se instalaran nuevas pinturas en la sala para realzar su belleza y hacerla más atractiva para los visitantes Desde entonces, la sala ha sido objeto de diversas renovaciones y restauraciones Para preservar su belleza y asegurar que las obras de arte se mantengan en las mejores condiciones posibles Cabe destacar que las obras de arte en la sala del Pináculo no solo son importantes por su valor artístico e histórico Sino que también tienen un gran valor religioso Ya que muchas de las obras fueron encargadas por papas y cardenales para decorar iglesias y capillas Y se consideran una expresión de la fe y la devoción religiosa de la época La sala debe su nombre al Pináculo de la Antigua Basílica de San Pedro Que se encuentra en el centro de la sala Este pináculo se elevaba sobre el altar mayor de la Antigua Basílica Y fue considerado durante mucho tiempo el punto más alto de Roma La sala alberga una colección de pinturas que datan de los siglos XV al XVIII Y representan una amplia variedad de temas, desde escenas religiosas hasta retratos y paisajes Hoy en día, la sala del Pináculo es una de las atracciones más populares del Museo Vaticano Y recibe a miles de visitantes cada año El Museo Gregoriano Egipcio del Vaticano Es uno de los más importantes museos de arte egipcio del mundo Fue fundado en el año 1839 por el Papa Gregorio XVI Quien decidió crear una colección de arte egipcio en el Vaticano Después de que se descubrieran varios objetos egipcios en las excavaciones arqueológicas de Roma El museo cuenta con una impresionante colección de más de 23.000 objetos Entre ellos, mosaicos, estatuas, sarcófagos, frescos, papiros y joyas Que datan desde el III milenio AC hasta la época romana Además, el museo alberga una gran cantidad de objetos descubiertos por los arqueólogos italianos En la década de 1920 Durante las excavaciones de la antigua ciudad egipcia de Memphis Uno de los objetos más destacados del museo Es el sarcófago del faraón Seti I Que fue descubierto en la tumba KV-17 en el Valle de los Reyes en Luxor, Egipto También se encuentra una gran estatua de Ramsés II El faraón más poderoso de la dinastía XIX Y una impresionante colección de estatuas y momias de la dinastía XXII El Museo Gregoriano Egipcio del Vaticano Ha sido objeto de diversas restauraciones y renovaciones a lo largo de los años Para mejorar la conservación de las obras y aumentar el espacio expositivo En la actualidad, el museo sigue siendo un importante centro de investigación y estudio Para los egiptólogos y especialistas en arte antiguo Bueno, hasta ahora hemos recorrido una parte de los museos Todo brillante Las estatuas, las pinturas, decíamos con Cate que yo no soy tanto de pinturas Me parece aburrido Han pasado cuatro años y sigues... Me sigue apareciendo los museos, no es lo mío Pero las esculturas me parecen chéveres O sea, ese detalle con el que hace, me parece, en piedra, me parece chévere Entonces, hasta ahora vamos como la primera mitad, no sabemos ni qué hemos recorrido Porque estamos sin guía, sin nada, como siempre Pero veremos, después investigaremos y sabremos qué era lo que estábamos viendo El Museo Pío Clementino es uno de los museos más antiguos y famosos del mundo Fue fundado en 1771 por el Papa Clemente XIV Y su objetivo era preservar y mostrar la colección de arte antiguo de la Iglesia Católica Desde su fundación, el museo ha crecido y expandido su colección de manera impresionante Gracias a las donaciones y adquisiciones de diversos papas y coleccionistas privados Actualmente, el museo cuenta con más de 20 salas llenas de obras de arte de la antigua Roma y Grecia Incluyendo estatuas, sarcófagos, frescos y otras piezas impresionantes Entre las obras más famosas que se pueden encontrar en el museo Se encuentran Laoconte y sus hijos Una escultura impresionante que representa la lucha del sacerdote troyano Laoconte y sus hijos Contra una serpiente marina, así como la famosa Apolo del Belvedere Una escultura de mármol de tamaño natural que representa al dios griego Apolo en una postura majestuosa Además de las obras de arte, el museo también es famoso por su impresionante arquitectura Incluyendo la impresionante escalera de Bramante que conduce a la entrada del museo Y su patio interior diseñado por Michelangelo Curiesamente, se dice que uno de los primeros visitantes del museo fue Napoleón Bonaparte Quien quedó tan impresionado por las obras de arte que las llevó consigo de regreso a Francia Afortunadamente, después de la caída de Napoleón, las obras de arte fueron devueltas al museo La sala dorada del Vaticano, también conocida como la Sala de los Papas Es una de las salas más impresionantes del Palacio Apostólico en la ciudad del Vaticano La sala fue construida a mediados del siglo XVI por el Papa Julio II Y ha sido utilizada como lugar de recepción para importantes visitantes desde entonces La sala debe su nombre a su impresionante decoración dorada Que incluye frescos, estucos y paneles de madera dorada Los frescos fueron pintados por los artistas más destacados de la época Como Perino del Vaga, Giovanni Daudine y Vol de Sarri Peruzzi Y representan escenas de la vida de Cristo y los apóstoles Además de su impresionante decoración, la sala dorada también alberga una impresionante colección de tapices flamencos Que representan escenas de la vida de San Pedro y San Pablo Los tapices fueron tejidos en Bruselas en el siglo XVII Y fueron un regalo del rey Felipe IV de España al Papa Inocencio X Uno de los aspectos más interesantes de la sala dorada Es que ha sido testigo de algunos de los eventos más importantes de la historia de la Iglesia Católica Incluyendo la firma del Tratado de Letrán entre el Vaticano y el Reino de Italia en 1929 Curiosamente, la sala dorada también ha sido utilizada como escenario para algunos de los eventos más extravagantes de la historia del Vaticano Incluyendo banquetes y bailes de máscaras en la época de los papas renacentistas Rafael Sancio, uno de los artistas más destacados del Renacimiento italiano Vivió en Roma durante gran parte de su carrera y se convirtió en uno de los artistas más importantes de la corte papal Durante su estancia en Roma, tuvo la oportunidad de trabajar en varias estancias del Palacio Apostólico del Vaticano El Hogar del Papa Rafael pintó varias de sus obras más famosas Incluyendo la Escuela de Atenas que representa un grupo de filósofos y sabios antiguos Y la disputa del sacramento que representa una discusión teológica Estas pinturas están ubicadas en la sala de la asignatura Que originalmente fue diseñada como la Biblioteca del Papa La estancia de Eliodoro Contiene pinturas como la expulsión de Eliodoro del templo y la liberación de San Pedro Estas pinturas representan eventos bíblicos Y reflejan la creencia de la Iglesia Católica de que Dios protege y defiende a sus seguidores Otras estancias que Rafael ayudó a decorar incluyen la sala de Constantino y la capilla de Nicolás V Durante su estancia en el Vaticano, Rafael también fue responsable de la decoración de varias habitaciones privadas del Papa Uno de estos cuartos, conocido como la Estufeta del Cardinal Viviena, presenta una serie de frescos que representan escenas mitológicas y alegóricas Rafael murió prematuramente en 1520 a la edad de 37 años Pero su legado artístico ha perdurado a través de los siglos Su trabajo en el Palacio Apostólico del Vaticano sigue siendo una atracción popular para los turistas de todo el mundo Y las obras de arte que creó durante su estancia allí son consideradas algunas de las más importantes de la historia del arte occidental La Capilla Sistina es una obra maestra de la arquitectura y el arte renacentista ubicada en el Vaticano Fue construida en el siglo XV y su fama se debe a los frescos de sus paredes y techo Algunos de los cuales fueron creados por Miguel Ángel Se utiliza como lugar de elección de los cónclaves y tiene una gran importancia para la Iglesia Católica y la historia del arte Recorrimos todo lo que se podía recorrer Ya pasamos por las compras de Beauty Free No nos dejaron grabar en la Capilla Sistina Que no me la imaginé así, me la imaginaba más grande, más iluminada, pero no Y ahora estamos saliendo a ver si conseguimos comidita o una foto linda a las afueras de Lu ¿Qué te pareció? Dos cosas Súper, súper chévere, pues digamos que si uno quiere compartir lo que en la Capilla Sistina no es posible Entonces decía, bueno, se nos quedará en la memoria Que ojalá sea larga, pero no, súper lindo, súper chévere, o sea, súper chévere, o sea, bien interesante Es un recorrido largo, pero chévere Uy, pizzería Pizzería Esta vez nos tocó empezar a caminar más rápido porque el bebé tiene a Cate cansada, agotada No, no vayan a los museos, es tan normal, es tan normal Yo soy flaca, los que me conocen realmente saben que yo soy flaca, pero es que ahorita siento como un mejor dicho Gracias 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 Gracias